Por muchísimas razones, entre ellas las crisis vitales que están viviendo nuestras ciudades, temas importantísimos de contaminación, pero también temas que tienen que ver con lo social y lo económico y además porque cuando se habla de ciudades inteligentes es uno de los primeros temas que aparece, el asunto del transporte público sostenible, el transporte masivo, el transporte verde, el transporte alternativo, etiquetas que cada vez se usan más y que no debemos dejarte reflexionar. Hoy Sebastián te pregunto, por ejemplo, tú no tienes que mirar hacia el cielo para tratar de responder la pregunta. Si, supongamos, algún día dijeran que en nuestras ciudades el transporte público es gratuito, ¿tú dejarías tu carro y montarías en transporte público para ir a tu trabajo, a salir a la casa de tus amigos, a todos lados? Pues es que hay muchas cosas que entran a jugar en ese tema de cómo escoger el tipo de transporte que uno utiliza en el día a día. Viene un asunto de precio que podría ser como determinante para escoger si hay uno u otro, también está el asunto de comodidad, el asunto del tiempo, porque es muy importante llegar en pocos minutos al lugar donde uno necesita y ahí es donde uno mira, bueno, es que finalmente sí vale la pena andar en algo gratis que puede que no llegue uno tan rápido o que puede que las condiciones de comodidad no sean tan altas como uno espera. Espérame, 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 Sebastián, porque es que ahí tocas uno de los temas vitales, mi querido amigo, y es que tenemos que dejar de pensar individualmente. No es individual. No se trata de un asunto de comodidad de yot, qué tan cómodo o qué tan incómodo estoy, son asuntos masivos, Sebastián. Hace poco, por ejemplo, aquí en Marción Beta le contamos... Masivamente, qué tan cómodos o qué tan incómodos estamos. Sí, y masivamente, qué tan cómodos o qué tan incómodos estamos respirando, por ejemplo, el aire contaminado de nuestras ciudades. No sé si recuerdas que hace poco aquí en Marción Beta les contábamos a ustedes que en la ciudad de Medellín se vivió una de las crisis ambientales, Sebastián, más fuertes por el tema de la contaminación. Pero, ¿sabes qué se ve así otra vez en las mañanas de Medellín? Claro, porque es que fueron unos días, Sebastián, en los que trataron de solucionar algunos de los temas importantes, pero en últimas, usted me imagino que volvió y sacó el carro común y corriente todos los días para andar solo, además. Estoy utilizando más aviones, eso es algo nuevo, es un transporte público. Bueno, pero el asunto que... Venga, no, 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 espérame, espérame, porque es que yo no he terminado de contarle. Las ciudades, Sebastián, han tenido que repensarse mucho con problemas como este, el asunto del transporte. Y, por ejemplo, cuando tuvimos esta crisis aquí en Medellín, una de las muchas alternativas que se tuvo, unas drásticas, otras menos drásticas, fue hacer que el metro de Medellín estuviera durante seis días gratis para que las personas prefirieran acceder al transporte público, dejar sus carros en su casa y así pudiéramos ayudar entre todos, porque es un problema de todos. Y me imagino que el metro más que nunca estuvo a reventar, o sea, totalmente lleno. Sí, señor. Le voy a dar un poquito de cifras, Sebastián. Un millón de personas usaron el metro en estos días. Muchos, como le contaba, se bajaron de su transporte personal, de sus carros, de sus motos y por estos seis días decidieron apostarle y ayudar a la ciudad utilizando el transporte masivo y el transporte público. Muchas personas, igual también hay que decirlo, Sebas, que uno no se imagina que se monten algún día en el metro, otras que lo aprovecharon estos días no tanto para hacer sus vueltas y lo que tenían que hacer, sino también para salir a conocer un poco de la ciudad y llegar a algunos lugares donde antes no habían llegado. Bueno, hay que decir la verdad y es que sí, muchos vehículos dejaron de circular por las calles de la ciudad, pero también está la otra parte de la historia. Se perdieron ingresos. Más de 1.700 millones de pesos se dejaron de recibir por parte de la empresa Metro gracias a esta medida y detrás de ella también habían algunos líos legales. El gobernador prometió o comunicó a los medios que iba a poner una demanda, o una... sí, iba a poner una demanda, como amenaza lo hizo ahí, y también el alcalde por toda esta medida. Incluso por ahí estaban diciendo fuentes no oficiales que por esta medida pidieron incluso la renuncia de la gerente en ese momento del metro. No nos vamos a meter en chismes ni en cosas que no podemos confirmar aquí, Sebastián, en versión beta, porque informamos pero no chismoseamos. Lo dice el libreto. Mira, me parece muy mal si los mismos gobernantes están asumiendo que lo que pasó, por ejemplo, durante esos seis días con el Metro de Medellín y el montón de personas que utilizaron el transporte público es un error, porque lo que hay que hacer, y el error es creer que eso es un error, hay que empezar a educar a la gente, y yo creo que ayudar también con este tipo de propuestas en días cruciales como de esos, Ebas, hacía que las personas fueran un poquito más conscientes, y tal vez no todos, pero uno que otro se dio cuenta de la importancia de utilizar el transporte público. Además, hay que decirlo, el Metro de Medellín es un metro que pagamos todos los ciudadanos, y eso también hace que en esos seis días, ese montón de gente que se subió, pues era un aporte para la ciudad, para el momento que estábamos viviendo, y también, si no hubiera estado gratis, no se hubiera subido tanta gente. Bueno, igual, ahí viene la pregunta, si fueras alcaldesa o gobernadora en un caso hipotético, ¿habrías tomado la misma medida? O sea, ¿transporte gratis o casi gratis para todo el mundo? Es que si yo fuera alcaldesa o presidenta, ese tipo de cosas, Sebastián, yo creo que duraría en el cargo tres días, porque pondría, primero, educación gratis, Sebastián. O sea, el 98% de la educación de un país debe ser absolutamente gratis. Y claro, el tema del transporte también. No hubiera durado, Sebastián, porque son alternativas que además de así han probado en otros lugares y que no terminan siendo tan fáciles de sostener, evidentemente. Bueno, pero es que también hay que entender que estas medidas que se ven como gratis, o en una parte gratis no tienen tanta gratuidad detrás de ellas, sino que los usuarios o los ciudadanos somos los que finalmente terminamos pagando esas medidas que cualquier tipo de gobernador, alcalde o persona toman. ¿Cómo funciona? Nosotros dentro de una cuenta X empezamos a pagar una subvención o empezamos a pagar un subsidio o empezamos a pagar un aporte para que pueda destinarse a esa medida. Sebastián, pero es que es donde yo te digo que tenemos que empezar a pensar en todos y no en individuos. Claro, si tú tienes un mejor trabajo que yo, si tú ganas más que yo y yo soy estudiante, por ejemplo, o yo soy un pensionado y tú eres joven y estás trabajando y estás produciendo más, tú podrías hacer un aporte para que estudiantes que no tienen buenos ingresos, por decir algo, puedan tener el transporte público. Además, porque este tema del transporte gratis, sobre todo para ciertos grupos de personas en una ciudad, no es una cosa nueva ni que tampoco nos hayamos sacado de la nada, Sebas. En muchos lugares del mundo funciona. En Miami, por ejemplo, tienen un tren, el tren elevado que cubre toda la zona central de la ciudad y una flota también de los trolleys públicos que son gratis para ciertas personas. Ciudades de todo el mundo como Londres, Bogotá, tienen para ciertos grupos de personas, Sebastián, también unos paquetes o unos subsidios en los que estas personas estudiantes jubilados pueden acceder al transporte no solamente en semana para ir a la universidad, por ejemplo, sino también los fines de semana para descansar, salir y pasear un poco. Que incluso en Medellín durante algunos años se le estaba haciendo como un subsidio aparte del tiquete que usaban los estudiantes, fuera para buses o fuera para algún otro tipo de servicio de transporte. En Corea del Sur también es común que los estudiantes, Sebas, incluso los fines de semana, puedan viajar gratis en el sistema de transporte público. Les decía ahorita que además esto no es nuevo. Grandes capitales del mundo, Sebas, han tomado esta iniciativa y lo han hecho con resultados muy variados. Por ejemplo, en Roma, en la década de los 70 eran gratis los sistemas de transporte público para todas las personas y desde enero del 2013 se implementó en Tallín, la capital de Estonia, también este sistema que permitiera a todas las personas que viven allí poder viajar gratis. Bueno, ¿y cómo les fue con la medida? Me imagino que todo el mundo, como ya estaba gratis el tiquete en todo, todo el mundo dejó el carro en la casa y empezó a utilizar transporte público, que funcionaba perfecto. Ahí es donde va la investigación, Sebas y la cosa parece que no es tan fácil en Roma. Solamente duró seis meses la medida y tuvieron que acabarla. Y en Tallín, pues, al parecer no dio los resultados que quería. Las personas siguieron utilizando sus transportes privados. No creció, la verdad, muchísimo el tema del transporte público y no tuvo el efecto que se quería. Dicen que más o menos el número de pasajeros creció en un 3% en el transporte público, solamente con esta medida de ponerlo gratis, pero el mismo estudio que estuvo analizando qué pasaba en la ciudad cuando se tomaron estas medidas, dice que tuvo otras consecuencias, como algunas mejoras, por ejemplo, en los carriles, porque el Estado vio la necesidad de intervenir algunas vías para que el transporte público pudiera moverse mejor. Bueno, pero es que finalmente esa cifra, o sea, menos del 5% de aumento cuando hacemos un esfuerzo gigante por poner todo el transporte público gratis, creo que es donde uno dice es que no vale tanto la pena poner todos los medios de transporte gratis para que todo el mundo se suba gratis sin problema a todos los transportes. Eso dice usted de un experimento de este tipo hecho en Estonia, pero yo le propongo que lo haga en Colombia a ver qué resultados tenemos, porque esos seis días, por ejemplo, que el metro estuvo gratis creció muchísimo, usted mismo lo acaba de decir, el número de pasajeros. Bueno, es que finalmente en países como Colombia no sólo el tema del dinero es uno de los factores que estamos en este momento analizando para podernos transportar o no en transporte público. Hay algunos otros factores, entre ellos primero tener un vehículo que le pueda uno permitir ir de un punto A a un punto B preciso, que simplemente es buscar un parqueadero cercano, ahí deja uno el vehículo, obviamente hay unos gastos adicionales, pero es poder desplazarse a la hora que uno necesite por las vías que uno necesite en el tiempo que uno necesite. Uno llega sin hacer paradas, sin tener los... no hay riesgos porque son exactamente los mismos, pero sin tener algún tipo de compañía que uno en algún momento no desee, que eso sí es una visión egoísta, pero también es ahorrar tiempos. Ejemplo, tengo una reunión en 20 minutos en un punto B, que normalmente con transporte público podría demorarme 50 minutos en llegar y no es la opción de salga antes porque hay unas agendas apretadas y en ese caso la única opción es tener un vehículo particular. Y entonces cuando tengamos una crisis, Sebastián, y tengamos que repensarnos definitivamente ante este tema del transporte público en las ciudades inteligentes, ¿usted qué cree? ¿Qué es mejor que penalicemos entonces a quienes como usted creen que el carro particular es la mejor opción? Es que esa tampoco es la solución. Ah, pero ¿y entonces nos tenemos que ayudar entre todos? No, pero es que la solución tampoco está en el extremo de castigar a la gente que utiliza los vehículos para poderse desplazar cuando tienen agendas apretadas o cuando necesitan llegar a un punto específico al que no va al transporte público. De todas formas, Sebastián, el tema de los transportes alternativos para las ciudades sigue siendo un tema que en muchos lugares del mundo se está cuestionando. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Estos estudios de los casos que les hemos contado hoy, por ejemplo, han dicho que otras consecuencias positivas ha traído para que a las personas, algunas de las personas puedan tener los subsidios en estas ciudades, deben hacer unos papeleos legales como para empadronarse en las ciudades y eso ha sido positivo para que muchas de las personas que no lo habían hecho lo hicieran o también se va a hacer que algunas personas de las mismas ciudades conozcan lugares porque se han dado cuenta que sí hay unas barreras que se generan a partir del tema del transporte. La pregunta sigue abierta y creo que muchas cosas. Nos falta por reflexionar y pensar para saber qué vamos a hacer y que nuestras ciudades inteligentes puedan ser de verdad amigables con el medio ambiente. Hay muchos experimentos que se están haciendo en las ciudades desde bicicletas públicas pasando por vehículos eléctricos y también otras opciones de tener vehículos gratuitos para que usted pueda desplazarse desde un punto A hasta un punto B que no le genere ningún tipo de costo y que de esa manera puedan algunas personas sensibilizarse y por lo menos no utilizar un transporte que contamine tanto sino estar en otros transportes que sean más amigables con el medio ambiente. Pero no solamente de transporte público gratuito, le hablamos hoy en Versión Beta. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos en donde ni con gratuidad conseguimos convencer a la gente de vivir en ciudades más inteligentes, veremos lo que hay detrás de los cambios de marcas. En nuestra nota tendremos un taller de discapacidad. Y en la actividad viral tenemos un deporte muy interesante que se practica en túneles de viento y un campeón mundial que entrenó viendo videos de YouTube. No se mueva a Versión Beta porque luego de esta pausa le explicamos cuál es el momento perfecto para que usted o su marca cambien de imagen. ¿Se imagina cuál es el momento para que ese supermercado que tiene cerca cambie el logo, los empaques y demás? Eso ya se lo contamos aquí en Canal UNE. En Versión Beta tratamos cada temporada de renovar nuestro look. La forma en que nos presentamos y en que estamos musicalizándonos y que componemos este programa en que hablamos todos los días del mundo de la tecnología que avanza a pasos agigantados y así nosotros no nos quedamos estancados en un punto. Yo tampoco. No, es que yo también... Desanquilosate, por favor. Yo también cambio mi look constantemente. La renovación me parece funa, en tal Sebastián. Y no creas que estoy charlando, es de verdad. Yo pienso, medito constantemente cómo cambió, qué hago de nuevo, qué transformo en mí, en la forma en la que me he visto o en el color de mi pelo, por ejemplo, porque la renovación para evitar. Pero no te parece que eso de estar cambiando constantemente de look y todo lo demás afecta tu identidad. O sea, ya la gente no puede decir la niña de las gafas. Es que ya la niña de las gafas no existe en este programa. O la niña del pelo de dos colores. Ya no hay dos colores de pelo. Son tres, cuatro. O sea, ¿no crees que eso pueda afectar la identidad que estás haciendo o el personaje que estás creando? Yo no estoy creando ningún personaje, Sebastián. Y mi identidad es precisamente el cambio constante. Lo único constante en el ser humano, Sebastián, es estar cambiando. ¿Por qué no pensar que la identidad también puede ser cambiar constantemente? Bueno, y es que no solo Cristina está pensando en eso del cambio y de transformación y todo lo demás para adaptarse. Bueno, Cristina no, pero las empresas sí para adaptarse a los nuevos mercados. Sí, ya lo dije. Usted no se adapta a los nuevos mercados, tranquila. Las marcas piensan muchísimo en eso. ¿Y cuál es el momento perfecto para poder hacer ese cambio? Sebastián, eso es difícil. Saber cuál es el momento, saber qué es lo que se cambia, saber entender qué quieren también los clientes y cómo hacer que cuando los clientes fidelizan una marca, se enamoran de ella, la identifican fácilmente, no vayan a tomar uno de estos cambios como algo negativo. Entendamos un poquitico cómo es que las empresas pueden empezar a cambiar. ¿Cuál es el momento exacto para que compañías como IBM, Apple, Volkswagen o Audi decidan cambiar su logo o incluso cambiar parte de su nombre? Para eso tenemos a un invitado que es Jesús Acosta, comunicador social en DDB y experto en cambios de marca que es nuestro invitado hoy a Versión Meta. Hola, Jesús, bienvenido. Jesús, hola. ¿Cómo estás? Bien, hola, Siumeta, ¿cómo estás? ¿Cómo va a todos? Hola. Bienvenido a estar en tu casa, Jesús. Aclaremos primero una cosa básica. Hay varias palabras ahí importantes. Sí. Marca, logo, imagen. ¿Qué son y qué es lo que se cambia? Muy bien. Empecemos por las claridades. No es, no es errado confundir de pronto logo con marca porque cuando uno va al, digamos, a la arqueología, a la historia de las marcas, el primer concepto o la primera definición que se tiene de marca es la imagen de un producto o servicio. Sí. Y precisamente los logos o las marcas nacieron precisamente para identificar o caracterizar y diferenciar un producto de otro. Por lo tanto, la gente o habitualmente dice mi logo para hablar de mi marca o de mi marca para hablar de mi logo. La distinción que se hace es que el logo es simplemente la punta del iceberg, pero es igual de contundente y duro que el resto de hielo del iceberg. ¿Qué es lo que pasa? El logo, en diseño gráfico se le llama logo a todo lo que de alguna manera representa o simboliza algo. Por ejemplo, algo que vamos a ver acá de los cambios. Listo. IBM. ¿Eso es un logo? Eso es un logo. Lo que vemos ahí es un logo. Incluso en la técnica del diseño gráfico hay otra cantidad de terminología. El logo hay que identificar lo del isotipo y otra terminología. Pero quedemos nosotros con logo. Es la parte en la cual una imagen y unas palabras conforman un significado que representa la identidad de un, en este caso, de una corporación de tecnología. ¿Y qué es lo que finalmente dice yo, por ejemplo, como IBM, tengo que cambiar mi logo o como, voy a poner otro ejemplo, como Coca-Cola. No cambio el logo, pero es que ya las botellas se tienen que ver de otra forma. Así confunda al consumidor que ya lleva mil años comprando la misma gaseosa. Coca-Cola ha tenido cambios en su logo. Son cambios diminutos. Sutiles. Sutiles, pero siempre los hay. Es un tema muy complejo. No hay una teoría donde dice así como ciencia exacta. Pero sí hay circunstancias en donde las compañías precisamente apelan a los cambios de logo, a los cambios de imagen. Esos están dados por, por ejemplo, adquisiciones, cambios de compañías cuando una compañía grande adquiere a la otra. Sí. De alguna manera hay que parecerse a la que adquiere. Entonces, es una oportunidad muy buena para cambiar la imagen corporativa o el logo. También cuando se cambia el posicionamiento. En la teoría de la comunicación publicitaria se habla del posicionamiento como esa idea con la cual te posicionas en la mente de un consumidor. Entonces, cuando hay un posicionamiento, es decir, lo que diferencia una marca de la otra y hay ese cambio de posicionamiento generalmente o usualmente mejor, las compañías cambian porque van a significar otra cosa. Quieren significar otra cosa para el consumidor. Entonces, hay un cambio en el logo. También sucede cuando hay necesidad de conectarse con nuevas audiencias. Cuando se nos envejecen los targets, cuando se nos envejecen los públicos, hay necesidad. El caso de Pepsi, por ejemplo. Exacto. Sí. En caso emblemático puede ser, Pepsi lo ha hecho como dos o tres veces, pero precisamente lo que ha hecho, además como marca Challenger, la definición marca Challenger es seguidora, es la segunda, la que está a la casa del líder. Challenger implica cambios precisamente para esa conexión con esas audiencias que no tiene tan cautivas como el primero. Pero otra circunstancia que ya ocurre actualmente es, y ustedes lo saben mucho porque su programa habla mucho de tecnología, es la tecnología precisamente. La evolución, los cambios tecnológicos han hecho que las marcas de alguna manera tengan que evolucionar sus imágenes visuales, valga la redundancia, su logo, precisamente porque ustedes, los principales contactos que tienen las personas con las marcas están lo que ustedes tienen en las manos. Claro, y los dispositivos. Los dispositivos móviles. En algún momento el único contacto que vas a tener tú con alguna marca es una pequeña letra que va a distinguir la página en la que estás navegando cuando tengas una pestaña de tu browser. Entonces el diseño gráfico, que es esa punta del aire, el logo, se encarga precisamente de que ese logo o esa imagen visual o esa imagen de la marca empiece a conversar con estos dispositivos tecnológicos. Entonces también hay que cambiar la imagen por esta razón, por la evolución tecnológica, por la revolución que hay en la técnica y la tecnología en estos momentos en nuestra humanidad. Jesús, estamos viendo un ejemplo bastante particular. Yo creo que si uno hubiera conocido a Apple en 1976 y su logo no tendría el impacto, digamos, que tiene ahora la famosa manzana. ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Qué logra ser, digamos, más poderoso para que se logre esa fidelización de la que tú hablas y una marca se posicione para que uno solo con ver esa manzana no necesito ni siquiera letras? Ya sé que me están hablando de Apple. Hay una situación que ha cambiado en la teoría publicitaria y también advierto, es una posición muy personal en lo que he estudiado, en lo que he vivido y es que se ha dado con el tema de hablar de los posicionamientos de marca, que la inversión publicitaria, la inversión en medios y muchos mensajes es lo que hace que una marca le quede en la cabeza a la gente. Y cuando uno ve a Apple, el caso no fue ese, el caso de Apple fue tener una convicción absoluta en lo que se hacía. El think different es una convicción de ir en contra del status quo. ¿Quién dijo que los computadores no podían ser bonitos? ¿Quién dijo que la tecnología no podría ser agradable y funcional? Además de funcional, podría ser diseñuda. Una convicción así de grande es el iceberg, recuerdan lo que les decía, la punta es el logo, pero esa convicción que está sosteniendo es lo que hace relevante la marca para las personas. El que sacara los productos que ha sacado, el que sacara el iPhone, el que sacara toda esa serie de innovaciones, eso es lo que hizo relevante a las necesidades del consumidor, un consumidor que quería llevar música cuando tocaba, un consumidor que quería leer o tener un acceso o descubrir que el tacto, más que un dispositivo, es un sentido que nos permite conectar con el mundo. Ese tipo de cosas son las que realmente hacen que esta marca sea inolvidable y qué pena, pues suena cuña, pero son las circunstancias. No te preocupes, Sebastián, lo hace aquí todo el tiempo, con Apple no hay problema. Pero el ejemplo, dado a que no es solo el logo, y quiero ahí traer a colación algo, hace 2010, hay una marca, todos conocemos, creo GAP, es marca de vestuario. Esa marca nació a finales de los 60 vendiendo solo jeans levis, y en un momento causó tanto furor que empezó a crear su propia ropa. Durante toda su trayectoria tuvieron distintos cambios de posicionamiento por los cambios que hay en los mercados y eso. En el 2010, les mencionaba, estaban en un problema grave de caja, y ellos resolvieron cambiar de logo. Salieron con eso, algún día en la página web, con ese cambio. Todos los usuarios salieron a criticarla, a tirarle piedra. Eso es uno de los casos emblemáticos también de lo que significa el poder de las redes. Tuvieron que patrasearse, ese logo lo tuvieron que tumbar. Es que no recuerdo ese logo. Bueno, y es que lo que estás diciendo, el poder de la red, listo. Hemos visto en los últimos cinco años que muchas de las empresas representativas en Colombia, en todos los sectores, han decidido cambiar el logo, y muchas de ellas han sido criticadas porque los grandes conocedores de redes sociales que conocen desde un trasplante de corazón, pasando por física nuclear y cualquier tipo de deporte, se dieron cuenta que muchos de los logos eran copiados de otros. No sé si era coincidencia, o es que finalmente nos empezamos encontrando en un escenario donde la tendencia es que todos sean muy similares. Hay un poco de todo. Me metiste en un terreno para esquivar las minas. Difícil. Bueno, sobre todo porque tengo que hablar con el respeto a los colegas, a la industria y a muchas cosas. Entonces voy a saltarme un poquito y me voy a hablar mucho desde mi perspectiva, desde lo que yo pienso, mi opinión, quitándome el carnet de mi empresa, de todo, de universidad y todo. Ok. Puede haber una cuestión que se asemejen porque es tendencia. Sí. Porque es tendencia y como vemos tenemos que obedecer a ciertas circunstancias del mercado, a ciertas circunstancias de la tecnología. Muy seguramente ciertas fuentes significan ciertas cosas, muchas cosas serían más afines a las nuevas tendencias, entonces ahí podrían haber afinidades. Otro tema es que la semiología o la teoría que habla de los significados, uno de los símbolos habla de colores, de formas y de ciertas cosas que se necesitan y que en la humanidad o en las personas generan ciertos efectos. Entonces, seguramente cuando las marcas coinciden en las circunstancias, algunos elementos se pueden ver. Y lo otro también pasa y es que a veces nosotros en los cambios de marcas o las cambios de imagen que se hacen, los hacen empresas en el exterior, empresas extranjeras que son expertas en este tema de construir marcas. Y muchas veces ese tipo de ejercicios al traer, hay ejercicios que de pronto son similares en otros países y los traen porque es para el contexto local y la gente es oportunista y le ve la mala fe a todo en redes sociales. Entonces, ahí podría haber ese tipo de coincidencias, o sea, coincidencias por la cultura en que estamos, por la teoría que dice hay ciertas formas, hay ciertas grafismas, hay ciertos grafismos que le comunican ciertas sensaciones a la gente. Y porque hay empresas que tienen métodos y situaciones que han aplicado en otros escenarios y que seguramente encontramos afinidades por resultado de esos métodos y la gente cuando los encuentra en las redes los saca de contexto, puede ser que encuentre un logo que no esté al aire, que haya sido una propuesta, que el diseñamiento lo saca, lo pega y crea el escándalo. Jesús, no todos los casos, digamos, son afortunados. Cambiar la marca, cambiar el logo de una marca puede traer unas consecuencias que no sean favorables y sobre todo cuando muchas veces ya una empresa está muy constituida alrededor de su logo. También a veces el afán que tenemos ahora de estar renovándonos, de estar cambiando, de mostrarnos cada vez más fresco, ¿lleva a las empresas este tipo de decisiones y de fracasos? Retomo el caso de GAP, es el caso de GAP, es tómalo a la ligera. O sea, estamos en crisis, no, cambiemos de logo a ver si confundimos. A ver, si algo pasa. A ver, si algo pasa y no, y no pasó. Todo lo contrario, pasó todo lo contrario. Lo que pasa, el cambio de logo, decíamos, la punta del iceberg, es porque de alguna manera esa imagen, ese grafema, ese dibujito, representa todo el corazón, la historia, la gente, la infraestructura, la inversión que tiene una compañía detrás. Entonces, uno, eso es como tú cambiarte el nombre. Y sí. Cámbiate el nombre, ¿qué pasa con tu pasado? No, todos me siguen diciendo, Cristina, otros 50 años, claro. Exacto, es un caso similar, aunque la marca es más que el nombre, o distinto el nombre, pero es para hacer una analogía frente a lo que podría suceder. Y si voy mal como compañía, si sé que uno de mis problemas, aunque sea la punta del iceberg, es mi imagen, cambio de imagen sigue fracasando, ¿es mejor cambiar rápido, no cambiarla otra vez? Sí, hay un problema en la compañía y lo que identificamos es una desconexión con audiencias, ese cambio de imagen tiene que estar soportado con la promesa de valor que le vamos a dar a esas audiencias, o si no es puro maquillaje. Y si ese maquillaje no funciona, ¿es mejor volverlo a cambiar o cierre la compañía? No, hay una cuestión con las audiencias y con el negocio publicitario, y es que durante muchos años se pensó, o no sé si ustedes en la universidad le hablaban de la marca corporativa y la marca comercial. La marca corporativa como que era la parte de lo que es la razón social, pues, y luego la marca comercial, las compañías hacían esa distinción, tenían las marcas como esa máscara que nos ponemos para socializar con la gente, pero cuando vamos a ponernos serio somos la compañía. Eso cambió y tuvo antecedentes como el escándalo de esta empresa de gas, como el que se llama Enron en Estados Unidos, precisamente porque tiene una marca comercial divina y por detrás tenía problemas de sobornos, problemas de una cantidad de cosas. La marca comercial y la marca corporativa se volvieron una. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que promete esta marca tiene que regir a toda la corporación, tiene que regir a todas las compañías. Un caso concreto, Disney, por ejemplo, ellos tienen todo desde el presidente hasta la persona que recoge las cosas, tienen un pensamiento de marca. Y es todo y es transversal, más allá del castillito, más allá del castillito. Jesús, ¿cómo se sabe si un cambio de marca es exitoso o no? ¿Cuáles son esos parámetros que nos arriesgamos, cambiamos nuestro logo y ahora? ¿Cuándo va a ser necesario? ¿Cuándo sabemos que es exitoso? Eso, como decía la OTC, el mismo tiempo que se demora a caer una hoja, que se toma una hoja en caer al suelo, el tiempo necesario. Es decir... Pero tiene que haber algún factor. Pero factores, factores. Y este es, si me atrevo a decirle, es el silencio de las audiencias. Si tú cambias la marca y de algún momento solo causaste un rumor, ¡ay, ve, cambiaron, cambiaron! Mira, mi marca cambió el logo, tal, mira, lo que yo compro. Ahora están distintos. Pero con el tiempo, mi numérica dice que estoy vendiendo más o que no se me cayeron las ventas. O mis números dicen que el consumidor sigue comprando. Funcionó. O que está hablándome bien o que me está identificando o que va al supermercado en caso de producto y no se pierde y sigue comprándome. Bien, muchachos. Bacano. Te voy en hecho. Si vamos a ver la salud de marca y me siguen identificando, los estudios de salud de marca y sigo marcando rico, en Topo Heart, Topo Mind, el Equity está súper chévere. Todas esas cosas que nosotros medimos. Está delicioso. Está súper bien. Es un éxito silencioso. Realmente cuando se sabe más fácil cuando no es escrito, porque todo el mundo dice no. El fracaso. En Twitter a los tres minutos se riega. A los tres minutos se riega. Pasa algo muy particular y es que las marcas son de la gente y las marcas valen porque son de la gente. En estos momentos, si ves las marcas más valiosas del mundo, la más valiosa del mundo es Google. Y en las marcas, hace 10 años no pasaba, tú ves la gran mayoría de las marcas que hay en el Top 10, de las marcas más valiosas son de tecnología. ¿Qué representa eso? Las marcas son valiosas en tanto le sirven a la gente. En este momento, ¿cuál es lo que más nos sirve a nosotros? La tecnología. Por lo tanto, si tú vas a ver Apple, Google, Microsoft, son las tres marcas más valiosas del mundo. Después vas a ver, más abajo, Amazon, que es un retail, pero en plataforma online. Entonces, las marcas son de la gente, son resultados de la gente. Entonces, si la gente aprueba y la sigue comprando después de un cambio de imagen y la sigue llevando con orgullo, la hicimos. Si la gente se queja, ahí es donde tenemos problemas. Si no se quejan en Twitter, le fue bien con el cambio de marca. Jesús, mil gracias por acompañarnos. A usted, muchas gracias. Y nosotros los invitamos a que se queden en nuestro programa, porque luego de esta pausa, le mostramos una nueva práctica acrobática que podría, bueno, nosotros diríamos que podría llegar alguna vez a los Olímpicos. Por ahora le vamos a presentar un proyecto bellísimo que tiene un gran amigo de nuestra casa de aquí de Versión Beta. Él es Bernie Blumann. Bernie, usted lo ha visto aquí varias veces hablando de un tema importantísimo, la accesibilidad para todas las ciudades. ¿Cómo hacernos cada vez más conscientes del tema de las personas que están en situación de discapacidad y cómo nuestros espacios deben estar también dispuestos para todos? Pues Bernie hace un taller donde las experiencias son lo más llamativos. Lo acompañamos y este es el resultado. El día de hoy estamos en el auditorio de la unidad de discapacidad porque vamos a compartir un taller experiencial sobre discapacidad, sobre el cambio imaginario de la discapacidad, sobre cómo la sociedad puede aportar en cuanto a accesibilidad, en cuanto a actitud, en cuanto a la forma de relacionarnos con las personas con discapacidad, para que todos tengamos las mismas oportunidades y todos podamos aprovechar todo lo que la sociedad tiene para ofrecernos independiente de si tenemos o no discapacidad. Es que el tema de discapacidad es un tema supremamente desconocido en nuestra sociedad. Lo máximo que alcanzamos a saber en el transcurso de nuestras vidas, si no nos capacitamos o si no tenemos a alguien cercano con discapacidad o incluso a veces teniéndolo, es saber que una persona usa silla de ruedas o que es de baja estatura o que usa bastones o muletas o es una persona ciega, etc. Pero no conocemos por dentro qué necesidades tiene esa persona, cómo podemos ayudar a suplirlas, de qué es capaz. Tenemos un montón de tabús frente al tema de la discapacidad, cómo hablarle, qué decirle, qué no decirle. Entonces, para llegarle a la gente en algo de lo que no conoce y de lo que no tiene una experiencia cercana, se me ocurrió la idea de hacer un taller experiencial, o sea, de no solamente contarle a la gente de qué se trata el tema, de acuerdo a mi experiencia y a lo que he aprendido y a lo que he estudiado frente al tema, sino que la gente lo viva por un rato, que viva algunas de las discapacidades por un rato a través de la experiencia, sentándose en una silla de ruedas, pasando por unos obstáculos, tapándose los ojos. Entonces, la idea fue pensar algunas de las discapacidades y las que fueran, digamos, más susceptibles de traerlas a la experiencia de las personas en el rato en el que voy a estar con ellos. Entonces, sí, efectivamente son cuatro pruebas. En los talleres, las personas, los asistentes, se dividen en equipos y cada equipo pasa por las cuatro pruebas. Desde cada equipo hay una persona que es la que hace la prueba, o sea, no la misma, sino que se van rotando. Y las pruebas son usuarios de sillas de ruedas, personas ciegas, personas con baja visión, y personas con, pues, personas sordas, o no es con baja audición, porque realmente en la prueba la persona no escucha absolutamente nada. Entonces, la idea es que con esas pruebas, tanto la persona que lo está viviendo como sus compañeros que tienen que ayudarle a pasar la prueba, vivan un rato esa experiencia y vean cómo con las herramientas adecuadas cualquier persona independiente de sus capacidades puede lograr los objetivos, que no depende de su discapacidad o de la pérdida de capacidad que haya tenido en algún momento, sino de las herramientas que requiere para poder lograr los objetivos. Eso es lo que se trata, finalmente, de concluir con el taller y con las pruebas. ¿Todas las discapacidades que existen? ¿Ok? ¿Cómo pensar así para hacer un bloqueo? ¿Bloqueo? ¿Y el sentimiento? ¿Cuál es el sentimiento? Diga, diga ese, diga el de la cara. La angustia. Diga el de la cara. Angustia, perfecto. Lo primero que hay que hacer es aprender, es conocer. Nosotros, todos nosotros, las generaciones anteriores, las generaciones mías, la generación que siguió, incluso las nuevas generaciones, las estamos educando sin explicarles lo real que hay en la diferencia, sin explicarles que la única realidad no es la de cada persona, que otras personas también tienen otras realidades. Entonces, lo primero que yo creo que hay que hacer es empezar a enseñarles, empezar a convivir con la diferencia, empezar a hacer este tipo de cosas, campañas, talleres, conferencias, empezar a incluir más a las personas con discapacidad, de manera que entre más nos vamos viendo, entre más vamos estando en la calle, entre más vamos aprendiendo los unos de los otros, pues más se va regularizando el tema. En cuanto a las personas como seres humanos, el cambio es muy impactante. Generalmente, después de los talleres, me quedo conversando con algunos, que son los que dicen, quedé con un montón de cosas, vení, yo venía con una idea, me voy con otra, el impacto normalmente es muy bacano. Cambiar un paradigma, en dos horas de trabajo es muy difícil. La idea es dejarlos con la semillita, dejarlos con esa cosita pensando y finalmente yo creo que se logra. Yo creo y soy un convencido de que este tema está en el conocimiento. Yo creo que cuando la sociedad empiece a conocer sobre la población con discapacidad y sus necesidades, en el momento en el que empieza a conocer, empieza a actuar y cuando empieza a actuar, eso se va volviendo una bola de nieve interesante en la que finalmente vamos a llegar a que todos estemos en las mismas condiciones y ya no va a haber que hacer tantos esfuerzos. Esa es la primera letra, son todas mayúsculas. Sí, son todas mayúsculas. Realmente de lo que se trata es de que los seres humanos aprendamos a convivir con la diferencia, a respetar la diferencia y a entender la diferencia. Hay fans que se parecen más a los protagonistas de sus aventuras que los mismos protagonistas de las aventuras en las películas y las series. Un ejemplo es este chico, más parecido a Harry Potter que el mismísimo protagonista, Daniel Radcliffe. 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 Ahí está, hoy en versión beta nos seguimos haciendo preguntas. ¿Qué va a pasar con el tema del transporte público en las ciudades inteligentes? ¿Será que el transporte público gratuito es una alternativa? También hablamos del momento preciso para poder cambiar el logo y toda su marca. Y acompañamos a nuestro queridísimo Bernie Blumman a conectarse con la experiencia de muchas otras personas que también aprenden lo que es estar en una ciudad donde las personas en situación de discapacidad no encuentran todo lo que necesitan. Nosotros nos vemos de nuevo mañana a las 8 de la noche con más actualidad y tecnología aquí en Canal UNE. Con esto que es versión beta. Chao, chao. Que es las 8 de la noche. Chao. 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 Chao.